Música Lo que está pasando ya que en los agroempresarios lo único que hacen es sembrar muerte en Bolivia con la complicidad del gobierno Sembrando transgénicos, utilizando el clifosato venenoso que solo contamina nuestras aguas y nuestro medio ambiente Aquí estudiantes, profesionales, niños, niñas, señoras, todos unidos bajo una vista a vos En contra de que nos envenenen, de que nos sigan contaminando nuestras vidas para que sigan engordando sus bolsillos Monsanto, empresa genocida, fuera Monsanto de América Latina ¡Alerta, alerta! Monsanto contamina y lo queremos fuera de América Latina ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera! ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera! ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera! ¡Fuera, Monsanto! 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 ¡Fuera, Mons todos los bolivianos. Exigimos que se nos tomen cuenta como consumidores de la toma de decisiones que involucra a la producción y a la alimentación. Y a pesar de que en la constitución política el Estado de nosotros, en el artículo 255 y en otros artículos y en otras leyes está prohibida, las semillas transgénicas aquí se lo siguen sembrando como si nada. Pedimos que queremos comer, queremos nuestro plato sin glifosato. Por lo tanto, Monsanto, fuera de Bolivia, fuera de Latinoamérica, fuera del mundo entero. No se me tanguillo, porque estamos ya cansados de esos mendigos que solamente nos quitan el dinero, nos envenenan a todo el pueblo entero. Somos altos, somos altos, como tanto, muy largo, quiero decirle. Somos altos, somos altos, somos altos, somos altos, como tanto, muy largo, quiero decirle. No, 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 no.